¿Te imaginas Moore, en tu casa y que nadie note tu ausencia durante tres años? Pues eso es lo que le pasó a Joyce Carol Dencent. Joyce nació en Londres el 19 de octubre de 1965. De ascendencia a Dougla, creció en un hogar multicultural. Tras la muerte de su madre, sus hermanas asumieron su cuidado. Con una sonrisa cautivadora, Joyce trabajó en prestigiosas empresas como Ernst y Young. Pero en 2001, su vida tomó un giro oscuro. Renunció a su trabajo y se refugió sola en su casa ya que habría sufrido de violencia doméstica y le daba vergüenza que la gente lo sepa. En 2003, Joyce se mudó a un pequeño apartamento en Wargreen. Este era propiedad de la Metropolitan Housing Trust para víctimas de Abu intrafamiliares. Su cuerpo fue encontrado por casualidad el 25 de enero de 2006, pero había fallecido en diciembre de 2003. La televisión aún estaba encendida, había regalos de Navidad sin abrir, y una de sus hermanas.